Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Centro de Estudios Maite López vuestro canal de matemáticas, física, química y ahora también lengua española en el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de esta última asignatura de lengua sobre los adjetivos ya sabéis que estamos dedicando estos primeros vídeos a las categorías de las diferentes palabras y hoy nos toca pues esta, adjetivos lo primero de todo que vamos a hacer es definir qué es un adjetivo un adjetivo o los adjetivos son las palabras que acompañan al sustantivo y además destacan sus propiedades como acompañan al sustantivo tienen que concordar con él en género y número por ejemplo, si digo el niño rubio, ¿de acuerdo? veis que niño es el sustantivo, va con un determinante que ya dedicamos el vídeo anterior precisamente a los determinantes él es masculino y singular niño es masculino y singular y rubio, que sería nuestro adjetivo también masculino y singular veis que el sustantivo, el determinante y el adjetivo en este caso tienen que concordar los tres, ¿de acuerdo? marcando el que lo marca todo, digamos el núcleo de este grupo sería el sustantivo es una palabra, palabra, perdón, variable ¿por qué decimos variable? pues porque si en vez de el niño fueran las niñas veis que niñas es femenino y plural utilizaríamos en vez de rubio, rubias ¿no? entonces son palabras variables que acompañan al sustantivo y tienen que concordar con este tanto en género como en número vamos a hacer una clasificación de los adjetivos ¿vale? que esta clasificación va a depender mucho pues bueno, estamos hablando sobre todo de adjetivos calificativos porque para lo que son determinantes o determinativos ya dedicamos el vídeo anterior entonces, fijaros en los calificativos vamos a ver primero según la posición según la posición en la que se encuentre el sustantivo perdón, el adjetivo estos pueden ser especificativos o explicativos y ponemos una tercera categoría que serían los epítetos los especificativos, importante van después del sustantivo después y lo que hacen es expresar una cualidad de este sustantivo que lo va a diferenciar de otro imaginaros que yo tengo varios cubos dentro de una mesa y digo el cubo rojo de entre todos los cubos que hay cojo el cubo rojo o el boli azul ¿de acuerdo? de entre todos los bolígrafos estoy cogiendo el boli azul entonces, veis que no tiene por qué ser únicamente colores es una cualidad que lo que está haciendo es especificar cuál de esos cubos cuál de esos bolis voy a... estoy señalando o estoy cogiendo ¿vale? los explicativos explicativos generalmente van entre comas ¿vale? son también calificativos y fijaros digo Pedro cariñoso apretó su mano la oración se entiende perfectamente sin este cariñoso Pedro apretó su mano ahora ¿de qué manera la apretó? ¿vale? nos está explicando cómo lo apretó ¿no? Pedro cariñoso apretó su mano veis que va entre comas ¿de acuerdo? entonces vemos cuando es un especificativo y cuando es un explicativo ¿vale? veis que el especificativo hasta cierto punto pues es necesario porque es lo que os comento si yo tengo por ejemplo así estos tres bolis y quiero decir el boli amarillo ya estoy indicando cuál de los tres y digo el boli no sé qué boli es ¿veis? entonces el especificativo me está especificando me está diciendo mientras que el explicativo me está dando una explicación más que no es necesaria generalmente ¿vale? pero le está dando mucho valor hasta a la oración en un momento dado ¿vale? el epíteto bueno van después perdón delante delante del sustantivo van delante es que estos van después estos van delante ¿vale? del sustantivo e indican una cualidad ya conocida los epítetos nosotros por ejemplo sabemos que la nieve es fría obviamente ¿no? entonces pero si digo la fría nieve de las montañas le estoy dando una carga muchas veces poética ¿vale? le estoy dando ya no solamente el significado sino esa fuerza la fría nieve estoy recalcando oye que fría estaba la nieve cuando estoy allí hacía mucho frío ¿vale? la fría nieve de las montañas entonces es algo que ya sabemos la nieve va a estar fría pero se dice delante y tiene digamos esa carga pues ese recurso literario ¿de acuerdo? entonces veis lo que es un epíteto a veces la posición ¿vale? supone tiene un cambio de significado no es lo mismo es un viejo amigo que es un amigo viejo fijaros si yo digo es un viejo amigo es una persona a la que conozco es amiga mía desde hace mucho mucho tiempo ¿de acuerdo? sin embargo digo es un amigo viejo es que yo tengo un amigo que es muy mayor en cuanto a edad ¿de acuerdo? entonces fijaros que a veces la posición es muy importante ¿vale? y nos está marcando una diferencia entre un significado y otro bueno entonces este sería un poquito la primera clasificación según la posición pero según los morfemas de género y número también podemos decir que los adjetivos les hay con una terminación o con dos terminaciones con una terminación es cuando el masculino y el femenino son iguales por ejemplo si yo digo el hombre ágil o la mujer ágil ¿no? el terreno fértil o la tierra fértil el niño inteligente o la niña inteligente ¿vale? veis que estos adjetivos ¿vale? ágil fértil inteligente no van a cambiar porque sea nuestro sustantivo masculino o femenino concuerdan con el siempre porque tienen la cualidad de tener esos dos géneros sin embargo hay adjetivos que tienen dos terminaciones como alto y alta ¿vale? luego ya esto hablamos en cuanto a género en cuanto a número obviamente altos altas ¿no? añadiríamos la S igual que aquí pondríamos ágiles ¿vale? pero en cuanto al género ¿vale? hombre alto mujer alta este tendría dos terminaciones entonces hemos visto que la clasificación de momento la hemos visto según la posición muy importante según las terminaciones que tenga nuestro adjetivo sobre todo según el género y por último los grados del adjetivo los grados del adjetivo son tres positivo comparativo y superlativo positivo es cuando no especifico una intensidad Juan es alto no digo ni mucho ni poco ni más alto que nadie ni el más alto ni nada es alto ¿vale? ahora bien si yo comparo imaginaros que comparo a Juan con Pedro pues hay tres tipos de comparación la de inferioridad la de igualdad voy a subir un poquitín y la de superioridad la de inferioridad es menos que Juan es menos alto que Pedro ¿vale? si yo pongo a Juan y a Pedro al lado sé que Juan es más bajito por lo tanto menos alto que Pedro igualdad tanto como Juan es tan alto como Pedro ¿veis? entonces son los dos igual de altos también podríamos poner igual que Juan es igual de alto que Pedro ¿no? pero no es tanto tan alto como Pedro superioridad más que Juan es más alto que Pedro ¿veis la diferencia? entonces inferioridad igualdad y superioridad y por último el último grado del adjetivo es el superlativo aquí lo que me van a expresar es una cualidad pero en su grado máximo de todas las personas que tengo ahí delante Juan es el más alto ¿vale? es altísimo muy alto entonces lo indicamos generalmente como el más sobre todo muy alto ¿vale? o con las terminaciones ísimo o érrimo según las palabras ísimo es altísimo es guapísimo ¿vale? érrimo pues por ejemplo es paupérrimo quiere decir muy pobre ¿de acuerdo? entonces hay algunas palabras aquí tenemos que son formas especiales también algunos de ellos los llamamos adjetivos sintéticos estos adjetivos son los que utilizamos para palabras como grande pequeño bueno malo ¿vale? si yo quiero compararlos yo no digo es más pequeño que se puede decir pero es menor que ¿no? si es más grande no digo es más grande que generalmente digo si voy a comparar algo en cuanto a grande digo este es mayor que este es mayor ya lo veis ¿no? pero si vamos en cuanto al superlativo diríamos pequeñísimo ¿vale? pero al pequeñísimo le podemos llamar mínimo es el mínimo de todos por ejemplo cuando estamos estudiando una función hablamos de su máximo y el mínimo el valor más grande y el valor más pequeño ¿no? entonces en este caso grandísimo pequeñísimo lo podríamos sustituir también por mínimo o máximo viendo un poquito el contexto en cuanto a bueno y malo imaginaros que yo tengo dos cosas una es más buena que otra pero el más bueno no queda muy bonito es mejor es mejor una es mejor que otra o una es peor que otra ¿vale? y si estamos hablando del superlativo buenísimo o malísimo digo uy este pastel está buenísimo ¿vale? pero imaginaros en economía no digo he tenido un beneficio buenísimo y es el mejor que he tenido nunca podríamos hablar de buenísimo pero lo normal es óptimo mi beneficio ha sido óptimo ¿vale? y sin embargo si he tenido un malísimo beneficio pues podemos decir mi beneficio ha sido pésimo ¿vale? entonces veis un poquito estas cuatro palabras de dónde vienen luego hay algunos adjetivos que tienen en este caso un superlativo un poquito diferente de fuerte podríamos decir fuertísimo pero fortísimo también es muy correcto de hecho es la que más se suele utilizar de sabio sabísimo no no se dice se dice sapientísimo ¿de acuerdo? y de pobre podríamos decir pobrísimo pero queda muy mal o sea a mí personalmente no me gusta mucho es mejor paupérrimo lo que pasa es que esta palabra se utiliza mucho menos ¿de acuerdo? entonces ya veis que hay algunas palabras especiales y muchas más ¿vale? que adoptan unas formas pues que no son totalmente regulares ¿no? como fuerte fuertísimo ¿no? con elísimo sin más pero ya veis cuáles son estas muy importantes sobre todo estas cuatro de arriba bueno pues nada más no me alargo más por el vídeo de hoy solamente pediros que si os ha gustado el vídeo por favor uno le des al like o me escribáis un comentario de esta manera me ayudáis mucho 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 a seguir creciendo en el canal y por supuesto si os gusta estos vídeos no dudéis en suscribiros porque también me estáis ayudando un montón y me podéis indicar qué vídeos son los que más os interesa que haga que ahí estaré para trabajarlos junto a vosotros un abrazo y nos vemos en la próxima clase y nos vemos en la próxima clase Gracias.